Acá es, no? Si ¿Me puede mamar un cacho? Ay, dale, Cata, ¿qué te pasó? ¿Caminaste 15 cuadras, no? Están jodiendose las que llevo la carpa Estás deportando Bueno, dale Se hubiera travisado antes Uy, pues, está bueno Perdón No puedo para acá Está bueno, no? Sí, está de lindo Esta debe estar para hacer una choriza Para poner un poco al huevo Está bueno ¿Está bien? No, no Para 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 No hay un lugar Con mucho sol, no? Mucho sol, no? Vamos, ahí, más cerca del arbolito Acá Está bien Está bien Está bien, no? Ay, chicas, no ven más Viaje de mierda No dormí nada Bueno Me la dejaba Un poquito de caída, hermano A ver Estirá esta puerta Ay, chicas Y Este es el baño Estaba dedicando El baño? Sí, por ejemplo Ah, no, que vos no puchaste nada No Posta Entonces quiere decir que no dormís Como para no escuchar Pues Sí estaban, ¿no? No, golpe quedaban contra el llenador, por favor Es difícil. ¿Pero quién? Sí, pero quién. Chica que había, ¿no? El de arriba. Sí. Con la chavalcita de hueca, sí. Chavalcita. El almuerzo. Y la guita que recortaba con una rocota, no. No, no, está para que tirara los chifres. ¿Cuál que es esa? Sí, una. No, 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 no. No te vas a levantar a nadie con eso, ¿verdad? No te vas a levantar a nadie con eso. No te vas a levantar a nadie con eso, ¿no? La cabeza está muy contenta. Se ha estado muy fuerte. ¿Lo pusiste a todas? No. ¿No querés? No, gracias. Vamos a ir a España. ¿Qué es? Bueno, empezamos a planear. Primero tenemos que hacer la carga. No se puede. Tengo que buscar a alguien y nos ayuda. Yo tengo amistad a esos chicos. ¿Puedo decir? Sí Vamos a chicar otro Mira Bobby Estaba esperando el amor Estaba esperando el amor Me extrañó que en el viaje me dejé ganar Bueno, porque me traje un poco ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Dos chicos? ¿Cómo estás, eh? No vale, por favor Agárese pelotudo, por favor, ya No voy a encontrar a nadie como él No voy a encontrar a nadie como él No voy a encontrar a nadie como él No, estás haciendo atrás, no No, y menos con el ojo, esta chica Y para mí él también me decía Manu que diga lo contrario. Y para mí él también me decía Manu que diga lo contrario. Aceptalo, tío. Aceptalo. Ya fue. No es fácil. Ya sé que no es fácil, boluda. Pero vinimos acá para tratar de distraer. No para que lo mencioneis cada vez que ves a un chico. Bueno, no sé. Todo, todo. Lo mencione acá dos palabras. Ah, está, decíle, ¿sabes la vez que yo te sufrí por amor? No las viste, Buraya. Yo te sufrí por amor y no lo estoy diciendo acá. Pero vos sos linda. Es más fácil para vos encontrar a otro, ¿no? Sufr. Está jodiendo. Vos sos guacha con un chico. Pará, ¿por qué? Porque, no sé, un clavo saco otro clavo para vos. Vos no sos sufrir a ellos. Está así, boluda. Está así, boluda. O sea, ¿cómo superás a alguien? ¿Con otro? O sea, ¿y Riu? Obvio. ¿Un candidato? ¿Vos sí? Está parecido, en serio. Pero no lo mencionamos. No, no. No, Bato, por favor. Si es parecido peor, chicas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Es la bronca o le daría? ¿Le daría bronca o se sentiría halagado? Sí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Le daría bronca o se sentiría halagado? Sí, dijo, me parece. ¿Le daría bronca o se sentiría halagado? Si le hubiera parecido. ¿Se ponga un huevo en el pinto? No. ¿Un huevo? No. No. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. Te juro que te salgo. Te juro que te salgo. A ver, va. Vamos a armar acá. Vamos a hacer otras cosas. Vamos a recorrer un poco, ¿no? A ver qué hay. Dale, vamos a ver a los chicos a ver si... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Vale, ¿eso que me quedo haciendo ahora? Ponete más poco. Ponete el perfume, amiga. ¡Gracias! ¡Bien!